Hola, ¿cómo están? Soy Flor Pereira y bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un video muy especial porque quiero que recorran conmigo mi departamento en Buenos Aires. Mi departamento es un dos ambientes, está ubicado en un piso 7, es el séptimo A. Apenas se entra, a la derecha está el living-comedor, que es el ambiente más grande, y a la izquierda está el baño y después la habitación. El baño es, bueno, lo menos glamoroso que hay, pero les voy a mostrar cómo es. En mi baño tengo una cortina de baño que tiene la tabla periódica de los elementos, y la idea está de tener este tipo de cortina de baño, la tomé de la serie The Big One Theory. Esta es la parte del lavatorio, un botiquín. Tengo un espacio que es como una repisa, y después tengo una puertita donde también puedo guardar más cosas. En la repisa tengo las cosas que uso todos los días. Tengo mi cepillo para el pelo, mi cepillo de dientes, el contacto, mi crema de día, mi crema de noche, mi crema para manos, los productos que uso para limpiar el rostro. Y en la puertita de la derecha, tengo otras cosas que uso seguido, pero no tanto, o que quizás prefiero que no se vean cuando otra persona entra al baño. Después, en el bidet, puse como una cajita con otro montón de productos que tengo y que uso. Pueden ver, por ejemplo, la vincha que uso cuando me aplico máscaras faciales. También tengo la solución salina y el líquido para la gente de contacto, y el algodón que está dentro de ese conejito. En esta esquinita, como justo abajo del papel higiénico, a un lugar cero glamoroso, tengo este baúl rosa, que es el baúl donde tengo todo, todo, todo mi maquillaje. O sea que es mi baúl más preciado. Cuando uno sale del baño, hacia la izquierda está la habitación, y hacia la derecha, obviamente, la puerta de entrada. Mi habitación no es muy, muy grande, pero por suerte tiene mucha luz. Tengo una cama de dos plazas, a la izquierda tengo un perchero. Todas esas cajas son cajas de zapatos. La luz que tengo, esta la compré en el barrio chino. Es de papel, sale muy, muy barato, así que si están por el barrio chino, búsquenla, se consiguen en cualquier lado. Tengo como armadas dos mesitas de luz a la derecha y a la izquierda de la cama. De un lado tengo algunos peluches. Del lado que duermo yo, que es el lado de los percheros, tengo un peluche de olas, crema para manos, para pies, para la cara, y pañuelitos de papel. Justo al lado de la cama tengo el perchero, y abajo del perchero tengo varias cajas. En una de ellas tengo todo lo que es de invierno, bufandas, gorritos, guantes. Y al lado tengo las que son mis botas como grandes o largas. Abajo del todo están mis botas Hunter. Justo arriba están mis bucas de la Gaterian Show. Y arriba están mis nuevas buconeras, que son de la marca A Pie. Arriba está mi perchero, que como ven está organizado por colores, porque soy una obsesiva de los colores. Así que empieza por los blancos, después tengo amarillo, naranja, rojo, rosa, celeste, y ya después está el negro. A la izquierda del perchero tengo varias cajas con zapatos, para poder encontrar más fáciles zapatos, más rápido y más organizados. A todas las cajas les puse etiquetas, donde dice qué es lo que hay adentro. Entonces me es muchísimo más fácil buscar cuando quiero algo. Arriba de las cajas lo que guardo son, por un lado todos mis antijos de sol, que los tengo en la tapa de una caja también. A la izquierda tengo mis cinturones, que son muy poquitos, y el cable cargador del iPhone, que lo tengo ahí, porque tengo también las zapatillas, lo conecto todas las noches en ese lugar. Y al lado tengo todos mis anillos. Tengo un display de anillos que compré a través de Mercado Libre en 11, donde entran casi todos. Y los que no entran están en esta otra cajita colorida, muy linda, que la tengo al costado. A la izquierda de la caja de zapatos, tengo una torre armada con varios cubos de melamina, que lo uso como si fueran una suerte de estantes. Arriba del todo de eso, tengo una caja con todos mis collares. Esta es una caja de madera con divisiones de cartón corrugado que me hizo mi mamá. Y arriba de eso tengo un espejo. En el siguiente estante tengo desodorante, perfume, y atrás de eso tengo algunos aritos y algunas cajas vacías. Y en el estante siguiente tengo todas las que son mis pulseras y los estuches de los anteojos del sol. Y en el último, en el de abajo de todo, tengo polvo para pies, tengo un spray que es impermeabilizante para las botas, y también tengo algunas cajitas más vacías, ya sea latas o cajas de relojes, que están ahí guardadas. Después sobre esa pared lo que tengo son todos mis sombreros. Esta es una idea súper fácil que armé y que me encanta como quedó. Es simplemente comprar ganchitos de madera, como si fueran broches para la ropa, pero de madera. Ponerle del otro lado una cinta de faz, esas que pegan, entonces pega la pared y pega el ganchito. Las pones todos en la pared y después pones todos tus sombreros y queda hermoso. Justo frente a la cama tengo el armario. A la derecha tengo la primera puerta, que es la puerta chiquita, que tiene algunos estantes y una cajonera debajo. En la cajonera guardo mi ropa interior, mis medias y mis medias de nylon. Y abajo del todo tengo una bolsa de tela donde guardo las sábanas y las toallas. En los estantes lo que guardo son todas las remeras y musculosas. Las tengo también divididas por colores porque me es más fácil de ese modo. Y atrás de las remeras y musculosas tengo otras cosas como pijamas y bikinis. Además de las remeras y las musculosas tengo shorts. Y arriba del todo tengo los pijamas que estoy usando también y tengo todos los abrigos. Bueno, si abrimos las otras dos puertas que le siguen, estas son puertas como dobles, son más grandes. Arriba del todo continúa el estante que empezó en la puerta de la derecha. Y tengo también más buzos, más suéteres y más remeras de manga larga. Abajo es donde está el perchero. A la izquierda comienzan todas las polleras que las tengo realizadas por colores o por tela. Después tengo algunos vestidos largos y cortos. Y después empiezan todos los pantalones, los jeans. Y al final en la punta de la derecha tengo las calzas. Y abajo tengo más cajas de zapatos, sí, obviamente, porque no entraban todas ahí al costado. Una de las puertas del armario tiene un espejo, así que eso es ideal. Y justo saliendo ahí de la habitación a la izquierda tengo dos gorras también. Bueno, ahora seguimos para el living. Lo primero que se ve cuando uno ingresa a la derecha es esta pared chiquitita que tengo. Que arriba tiene un pequeño pizarrón donde le escribí una frase. Y arriba tengo puesto un cartelito de concurso de Rimmel London con Rita Vara, que fue el que gané y fue el que viajé a Londres. Y ahora sí, el living, mi lugar favorito de todo el departamento. Empezamos por este lado de la punta izquierda. En la punta izquierda tengo un lugar que era para colgar llaves y yo lo usé para colgar todas mis carteras chiquititas. Abajo de las carteras tengo una banqueta donde tengo apoyadas todas las cosas que llevo adentro de mi cartera. Al costado de eso tengo dos cajas de cartón que tienen. La de abajo tiene algunos papeles, cosas que estoy archivando. Y la de arriba tiene todo lo que son mis carteras grandes o las mochilas que no las tengo colgadas. Y a continuación de eso viene un nuevo set de cubos de melamina que tengo armados como si fueran una biblioteca. Arriba de todo tengo mis miles y millones de adornitos porque soy una fanática de los adornos. Más abajo tengo libros, libros y más libros. Y después del otro lado, en los estantes de la derecha, digamos, tengo las libretas que son un montón porque soy fanática de las libretas. Y me da un poquito de pena usarlas, entonces tengo un montón. Arriba tengo más libretas que es así, uso un poco más. Y en el otro es como un estante medio random. No sé, un poquito de todo ahí. Después viene el mueble de la tele. Y tiene arriba algunos adornitos. Tengo, estos son billetes troquelados. Esto es un regalo que te dan en el banco central si vas a alguna capacitación. Bueno, este mueble que les contaba, el mueble del televisor, tiene una puerta a la derecha, una puerta a la izquierda y en el medio estantes. En la puerta de la izquierda, lo que hago son guardar todos mis esmaltes y cosas que tienen que ver con las uñas. También hay limas y, por supuesto, quita esmalte. En el primero de los estantes tengo algunos peluches y algunas cajas atrás, por ejemplo, del iPhone y algunos adornitos. Y abajo tengo más cajas. Cajas que tienen adentro cables, CD, todas cosas que tengan que ver con electrónica o computación. La caja de mi computadora y también más muñequitos, más adornitos. En el estante del costado lo que tengo es el parlante que está conectado al televisor y tengo un montón de minions. Y en la puerta de la derecha lo que tengo son todas cajas, que esto parece como una locura, pero no es una locura. Son todas cajas de distintos productos que tengo y que todavía no usé. Ya sea que compré o que me mandaron de regalo y que todavía no usé, los tengo guardados en esta caja. Entonces cuando se me acaba, por ejemplo, el shampoo o la crema de enjuague, vengo acá a buscarlo y tengo como el repuesto. En la parte central de mi living lo que tengo es la mesita ratona, digamos, que la hice con uno de esos cajones de verdulería. Que lo elijé bien prolejito para que después no me fuera a lastimar ni nada al tocarlo o al correrlo. Y arriba tengo un libro que se llama Abandon America, que tiene todas fotos de edificios abandonados, que es algo que me apasiona. Entonces lo tengo acá. Es un libro muy lindo. Y después tengo una revista y algunos anotadores, que bueno, también uso muy poco porque me da pena. Justo enfrente de la mesita de la tele lo que tengo es el sillón. Siempre soñé con un sillón gris así, grande, así que me encanta. Arriba tengo algunos peluches, un minion, tengo el rey león que me lo dijeron de regalo cuando fui a ver el rey león en Broadway. Y en la punta tengo un fuleco que era el muñeco del mundial de Brasil, así que lo tengo ahí también de regalo. Arriba del sillón lo que tengo son todas mis fotos polaroid. Que tengo fotos con mis amigas, con mi novio, con mi familia, bueno, todas esas personas especiales. En mi vida están estas fotitos y las fotos están pegadas a la pared del mismo modo que los sombreros. Es decir, con ganchitos de madera, tipo ganchos de ropa, y después con cinta bifaz en la pared. Es una forma súper fácil de agarrar las fotos a la pared y además de poner en algún lugar esas fotos que quizás muchos tenemos de las cámaras instantáneas y después no sabemos dónde ponerlas. A la derecha del sillón lo que tengo es como esta otra suerte de mueble armado con cubos. Arriba del todo está este peluche de Sullivan que hace juego con el Mike Wazowski que tengo arriba del aire acondicionado. Tengo una foto, tengo la caja de mi primera y única Jackie Smith. Y abajo lo que tengo es un recuerdo, digamos, con algunas fotos, tengo el recuerdo de mi grabación, tengo algunos anotadores. Después abajo tengo el premio que gané en la Universidad de Palermo. Tengo una caja de un perfume, más biromes, más lapicera, más resultadores. Y abajo de todo tengo algunas revistas. Solamente me quedé con aquellas revistas en las que había aparecido alguna vez. Tengo alguna nota o me hicieron algunas fotos. A la derecha de ese mueble tengo mi mesa con cuatro sillas. Esta mesa y sillas también las busqué específicamente. Las terminé comprando en un local cerca del Congreso de la Nación. Elegí yo misma el tapizado de las sillas, el diseño de la mesa y de las sillas. Así que están absolutamente pensadas por mí. Y arriba tengo apoyado una suerte de pizarra magnética. Es eso. Que la tengo apoyada en la mesa. Nunca agujeré la pared, pero bueno, me gusta como queda ahí y está cómoda. Y donde tengo agarrado con imán un montón de cosas. Tengo desde entradas al teatro o a shows o la palusa. Tengo fotos con amigas, con bloggers, fotos en eventos. Fotos de Rimmel cuando fui a Londres. Bueno, de todo de ahí. Es como si fuera un corcho, pero bueno, una pizarra. Y la verdad me gusta mucho. Y a la derecha de eso tengo mi segundo perchero. Que es donde tengo todos mis abrigos. Tengo los tapados, las camperas que son más abrigadas, ponchos. Bueno, todo eso está acá. También está obviamente organizado por colores porque soy muy obsesiva. Pero bueno, queda lindo. Abajo de ese perchero lo que tengo es mi valijita. Que me regalaron cuando fui a Londres con Rimmel. Y después tengo como un lío de cosas. Tengo una zapatilla para cargar. Tengo algunas bolsas con cosas pendientes. Cosas que tengo que hacer. Bueno, ese desorden que por suerte no se ve mucho. Porque la ropa es larga, entonces no se ve. Bueno, y como pueden haber visto, el living tiene una ventana enorme. Si uno sale por esa ventana hacia afuera, tengo un balcón desde el cual se ve la calle. Esta calle es bastante ruidosa. Porque si bien no es una calle céntrica, como cualquier calle en Buenos Aires, pasan colectivos. Hay tráfico, la gente toca bocina. Así que es una locura. Pero bueno, es lindo tener un balcón. Y ahora sí, vamos a la última parte de mi casa, que es la cocina. A la izquierda, cuando uno entra, lo que tengo es la heladera. Y arriba de la heladera, lo que tengo son algunas tazas de recuerdo de Starbucks de algunas ciudades que visité o que me regalaron. Bueno, después moviéndonos como para el lado de los muebles. Lo primero que tengo es este gallo dado vuelta, le guardo las bolsas. Después tengo mi cafetera, me ha hecho gusto, que lo habrán visto seguro en alguna foto o video. Y después a la derecha tengo el hornito eléctrico, que la verdad lo uso un montón. Me ha salvado un montón y el horno de verdad no lo prendo jamás. En este mueble abajo tengo varias puertas. Las primeras que están como abajo de la cafetera, donde guardo todas las tazas. Y abajo tengo los platos. Después tengo otra puertita que tiene cajones, donde tengo los cubiertos. Y eso abajo tiene un mueble esquinero, que es donde tengo comida. Más que nada tengo comida, dulces, saladas, esas cosas. Está todo guardado ahí adentro, galletitas, esas cosas. Después en el mueble de la derecha, donde está la pileta para lavar los platos, abajo tengo más cosas. Tengo latas, tengo azúcar, tengo algunas botellas abajo de alcohol. Y esas cosas. También tengo aceite. Bueno, un poco todas esas cosas que uno puede encontrar en la cocina. Y en la punta, que hay dos estantes, tengo todas las cosas que son de lavar la ropa. Porque justo ahí al lado tengo el lavarropas. Así que tengo el jabón en polvo, el suavizante, el agua para la plancha. Todas esas cosas que son cero glamorosas, pero que bueno, todas necesitamos y tenemos. Arriba del lavarropas, como pueden ver, lo que tengo es la aspiradora, los broches para colgar la ropa, mi plancha, una bolsa con bolsas. Bueno, ese es ese desorden que está por suerte ahí medio escondido y que nadie lo ve. Y arriba del todo está el botiquín. Acá también tengo una fava eléctrica que no uso nunca jamás. Y arriba un mueble donde hay de todo. Desde blend, productos para los pisos, para limpiar los vidrios. Hay ride. Bueno, de todo, de todo, de todo, de todo. Y acá sobre la pared tengo algunas fotitos más en este portarretas. Tengo una con mi familia y una con mis primos. Y el teléfono. Esto es el que suena cuando desde abajo llaman. Es el portero eléctrico. La verdad es que la cocina es la parte menos favorita del departamento. Así como el living es lo que más me gusta, la cocina es lo que menos me gusta. Como que es un poquito oscura por el piso. Pero bueno, es una parte necesaria de cualquier casa. Bueno, ahora sí, es hora de terminar este video. Espero que les haya gustado. Si es así no se olviden de darle me gusta, de suscribirse al canal. Y bueno, nos vemos en el próximo. Bye.